Si quieres ver la claridad va pura y del sol la canzula como canto y poela Si nunca ha visto la torre tabía de azul y oro vestía vende pa' la caleta Si quieres ver toda la magia bunda vende mi niña a la roca Ya sé que son padres le dilucan pero si te preguntas silencio y punto de boca Vende conmigo chiquilla un dominguito cualquiera Que te llevo en mi barquilla hasta perder la collera Cuando el mar se esté tragando esa gran bola de fuego Iremos pa' tierra con el viento de poniente Nos abrazaremos frente al último reflejo Que ahí compadeceremos hasta esta gente Que nos disfruta entre cielos ¡ChPower! Oh, oh… Que nos disfrute巴